Guatemala, país donde un burro es presidente y un mula vicepresidente. ¿Cómo está Guatemala esta tarde? ¿Cómo están los hermanos centroamericanos que nos visitan? Mi nombre es Pedro Chinola. Bueno, allá en Guatemala, porque aquí conocido como Peter Griffin. En Italia conocido como Petril Illustril. Y como Guatemala es un país multilingüe, según la última actualización de la Real Academia de Lenguas Maya, soy el Pedro Estahuache. Y si se pueden dar cuenta, en mis tiempos libres trabajo como gerente ambulante y abriantador de calzado estético. Por ser algún policía o un cuque, soy lustrador. Y me dijeron, queremos que vengas a la huelga y por eso traje mi Box Illustration Gold Limited Edition. Para el cerote que todavía no habla inglés, mi caja de lustro edición limitada, ni modo que solo el iPhone Gold. Y miren muchachas, qué bonito cuando oyen a la huelga de Dolores. La huelga de Dolores es un movimiento de la Universidad de San Carlos, la única universidad estatal en Guatemala que está cumpliendo 121 años. Es bonito, un movimiento estudiantil. La Universidad de San Carlos ha entregado a sus mejores hijos, dando la vida por ellos en la lucha de una Guatemala mejor. Pero cuando oyen que va a venir un rey feo de la San Carlos, dicen, ay, ahí vienen esos mal hablados. Escondan a la huelita, tapen en los oídos a los niños, que son mal hablados, hablan malas palabras. No son malas palabras, son desviaciones de la semántica y la gramática. Porque mal hablado fuera que yo en lugar de decir vaya para afuera dijera salga para afuera, salga para afuera, subí para arriba, bajá la bajada. Eso es ser mal hablado. Pero decirle hijo de puta al presidente ladrón, eso está bien dicho. Porque el guatemalteco habla, nosotros simplemente hablamos como habla nuestro pueblo y ustedes no me dejarán mentir. Porque yo jamás he oído en una terminal de buses de un país centroamericano que una mamá le diga a su hijo, pequeño infante, apresura tu paso, porque el señor piloto del autobús está a punto de emprender la marcha. Y si vosotros no os apuráis, nos dejará varados en esta terminal de buses. Mi huevo, ¿qué dice una mamá centroamericana? Apúrate güiro, cerote, no miras que el chofer ya arrancó esa mierda. Así hablan, así hablamos nosotros los guatemaltecos, el centroamericano, que las culturas nos parecemos mucho con los salvadoreños, los hondureños, que ahora están viniéndose de avergazo, los cerotes para acá. Y me puse a investigar por qué será que los hondureños vienen en caravanas todos. Porque Honduras es un país pequeño. Entonces allá en Honduras se acostumbra a caminar de un lado para otro, porque el país es pequeño. Entonces los cerotes en su mente piensan que todas las distancias son cortas. Entonces dijeron, ah, Estados Unidos, aquí queda nada más, vámonos a pie. Y dijeron, cuidado, por eso vienen caminando. Pero es porque hay crisis en los países centroamericanos. Y miren muchachos, para venir aquí, yo vivo en Quetzaltenango, en Guatemala. Allá en Quetzaltenango hay mucho frío en mi departamento, para los que conocen Xela. Allá en Xela hasta los helados se venden al tiempo. Las mujeres en Xela no tienen gallo, pingüino tienen. El gallo en las mañanas en Xela no canta, sino que tose por el frío cerote. Allá en Xela, miren muchachos, hasta los chuchos usan suéteres, solo que a él les llamamos chivos. Y en Guatemala hay una peculiaridad, para los que son de Guatemala, saben, ahora en Cobán se andan hartando a los chuchos. Y si lo pueden averiguar en Google, ahí está, se están comiendo los chuchos, estamos comiendo carne de chucho. Pero yo digo, el guatemalteco siempre ha comido perro. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, si el guatemalteco cuando orina, después de orinar, se sacude la patita al cerote. Nosotros hemos comido perro, eso viene de años, milenarios, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos, vamos caminando y aparece una señorita, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Voltea a verle el culo para olérselo, ese es instinto canino. El guatemalteco ha comido perro porque cuando nos tiramos un pedo, hasta huido sale esa babosada. Y miren qué bonito, miren muchachos, a mí me invitó el organizador de aquí, del evento de la huelga de Dolores. Tiene 33 años, 35 años de hacerse la huelga mojada aquí. Estudiantes sancarlistas que vinieron, migraron por ciertas situaciones, por persecución política, económica, porque tenían un verbo de hijo, entonces vinieron los cerotes para acá. Pero miren, se fue haciendo. Y miren, cuando me llamó, me invitó Walter Rosales, viejito cerote, no sé si lo conocen. Chinola, queremos que vayas, me dijo. Bueno, yo llego, le dije yo. Hace un mes me llamó, ya te compré tu boleto. Bueno, ahí llego. Hace 15 días, ¿vas a venir? Sí, Walter, llego. Hace una semana, ¿vas a venir? Sí, hace tres días. ¿Ya hiciste el check-in? Sí, Walter. Ayer antes de venirme, muchachos, me llama en la noche. Chinola, ¿vas a venir? 11 de la noche, muchachos, y mi esposa sonando el celular. Contesta, una tu amante ha de ser. No, mi amor, le dije yo. Es Walter Rosales de Los Ángeles, miren, me está llamando. Ah, la gran puta, ahora está hueco, si estás cogiendo, me dijo. Pero acaba de pasar marzo, el mes de la mujer. Un aplauso a todas las mujeres. Un aplauso a las mujeres presentes. Todo lo bonito es femenino. Pero la mujer es difícil de entender. Las mujeres dicen, es que los hombres son mentirosos. Mujeres, nosotros no mintiéramos si ustedes no preguntaran tantas mierdas. La mujer es insegura. Si la mujer es alta, quiere ser bajita. Si es bajita, quiere ser alta. Si es gorda, quiere ser flaca. Si uno trabaja, qué casualidad que todo el día de plano amante tenés. Si uno no trabaja, va a gocerote. Solo a garnacha, sandir, te mantenés viendo los festivales. Si uno quiere coger, maldito caliente. Solo en sexo pensás. Si uno ya no coge hueco, te estás volviendo. Y miren, yo digo, el hombre se casa porque comprobado está. Yo digo que el hombre se casa porque se cansa de ser feliz. Uno dice, puta, ya me aburrí de ser feliz, me voy a casar. Por eso vienen tantos pisados que no pudieron dejar a su esposa. Y ahí vienen con el candado caminando. Pero miren, la crisis política ha estado de huevo. Se han perdido los valores. Los valores se han perdido. Se han perdido los valores y nos aculturizamos. Viene la gente, miren, para venirme yo. Yo para acá ya les conté, yo me vine en avión. Para uno que viene por primera vez en un avión, subirse a esa babosada. Uno que está acostumbrado a subirse a los buses, a los babosadas. Yo me vine en un vuelo aéreo de la ciudad de Guatemala. Cuando llegué al aeropuerto, yo dije, señorita, disculpe. Le dije yo, señorita, disculpe. ¿Cuál es el avión que va para Los Ángeles, California? Le dije, perdón, me ando perdido. Siga el olor a pollo campero, me dijo. Y ahí me vine. Todo el cerotal jalando pollo campero para acá. Los que viven aquí, te piden mierdas de allá. Y los que se quedan allá, que uno les lleve mierdas para allá. 22 departamentos tienen Guatemala. Ustedes son el departamento número 23, el más productivo, que con sus remesas ayudan al sostenimiento económico de Guatemala. Yo te traigo un abrazo solidario con sabor a pepeán de Xela, atapado. Con sabor a quesadilla, esa capa, esa mierda que como ahoga. Con sabor a caquic, el de Cobán. Ahora hacen chuchic porque se hartan a los chuchos. Pero miren, qué bonita es la cultura guatemalteca. El guatemalteco se ríe de sus desgracias. Pero ahora en Guatemala, estamos en campaña política. Estamos en campaña política. Y ahí andan los políticos cerotes buenos para ni mierda. Andan pintando cualquier cosa. Las paredes, las pintan las piedras, las pintan en el zoológico. Dejen de estar pintando a las tortugas. Me dije yo, puta, pensamos que eran piedras. Dijeron que sean piedras caminantes y ahí van. Los políticos ya van encabezando, encabezando la lista. Ahí está Sandra Torres que quiere ser presidenta. Estaba haciendo campaña política en el altiplano de Guatemala. Y le dolía el estómago y fue al hospital. La vieja cerota. Fíjese que me duele el estómago. La revisó el doctor. Señora Sandra Torres le dijo, lo que usted tiene es un pedo loco. ¿Cómo así un pedo loco? Dijo, con la cara de culo que tiene. El pedo no sabe por dónde puta salirle. Anda, Yamatey también. Yamatey que quiere ser presidente. Yo le dije, papayito, Yamatey, ¿cómo le pones a tu partido político? Vamos. Si andas en muletas deberías de ponerle, llévenme. O vayan, ahí los alcanzo. Suri Ríos también quiere ser presidenta. Yo como estudiante san carlista, estudiante del curso de sociología, ¿cómo voy a votar por ella? Si su papá fue uno de los máximos genocidas que ha tenido Guatemala en los años 80, matando a muchos hermanos indígenas en Huehuetenango y en Quiché. Y ahora ahí está Suri Ríos que quiere ser presidenta, hablando del valor de la familia. ¿Cómo le voy a creer yo del valor de la familia? Si ya va por su quinto matrimonio. La parlama le dicen, ya el terror de el huevo, la vieja se rota. ¿Y quién anda también? Otra que quiere ser presidenta, Tel Maldana quiere ser presidenta. Ahí está que le inscriben, que no le inscriben. ¿Cómo voy a votar yo por Tel Maldana si cuando estuve en el Ministerio Público no fue capaz de investigar quién puta le había hueveado las cejas? ¿Por qué en todos lados le huevean a uno? Un saludo, es para pornografía, ¿no? Para el Facebook, un saludo a mis amigos, aunque después ya ni miran esos videos, pero la mierda es grabar. Entonces yo como estudiante sancarlista dije, voy a crear mi partido político y vamos a que hagan votos, que valga el voto del migrante, el voto. Y dije, ¿cómo le pongo a mi partido? Mi partido se va a llamar Partido Integral Popular Estudiantil. Con sus siglas, PIPE. Para que en las próximas elecciones ustedes pongan las rayas sobre el PIPE. Bonitas son las tradiciones de Guatemala. Esta es una tradición de Guatemala, miren, venir aquí un poco. La gente viene, el guatemalteco es chute por naturaleza. Un aplauso a todos los guatemaltecos que están aquí presentes. Debemos de estar unidos, porque cuando fue la conquista, los quichés y los cachiqueles estaban peleando. Por eso comimos mierda. 500 años después seguimos divididos, peleándonos con los demás. Pero miren, las tradiciones son hermosas, las tradiciones de Guatemala. Una de las tradiciones lindas es el Día de la Madre, el Día de los Santos, los barriletes. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros cuando éramos niños? Los juegos, estaba el yo-yo, los jacks, las canicas, el escondite. Jugar tenta, policías y ladrones, el avioncito, jugar liga. ¿Qué juegos más sanos los que teníamos? ¿Qué era lo que hacía uno en las tardes? Agarrábamos una onda con piedras y nos poníamos a matar pájaros en el parque. Puedo presumir que soy de la última generación que jugó Angry Birds en tercera dimensión. ¿Ahora qué dicen las mamás? Ay, mi nene ya tiene un smartphone, ya tiene un teléfono inteligente. ¿Está huevo siendo el único inteligente que tiene el güiro mula ahora? Ay, el nene ya le compré tablet, dice. En mi época, la tablet era una tabla cerota así con la que mi mamá me volaba a verga. Esas pijaseadas que nos daban nuestras nanas. La pasión de Cristo no era ni mierda. Mi mamá me pegaba por sílabas. Güiro, cerote. Cada palabra era un pijazo, un chancletazo. Gracias a Dios le doy que no tuve una mamá tartamuda. Si no, imagínense qué pijaseada. Pero cuando te pegaba tu mamá, todavía pasaba. Y Guatemala, oíganme bien, Guatemala es el único país donde cuando tu mamá te está legando, tu mamá se autoinsulta. Haga caso, güiro y juega, gran puta. Mamá, me quedaba, ¿cómo será que entiende mi mamá que se está insultando? Hijo de puta, me decía mi mamá, yo no sabía si llorar o reírme. ¿Y qué te decía tu mamá? Esto me va a doler más a mí. Esperate que venga tu tata. Y lo agarraban uno así como palanca y camioneta vieja haciendo cambios. Esperate que venga tu tata. No sé si es tu tata, pero te mantiene cerote. Cuando llegaba el tata, eran unas pijaseadas. Ustedes que ya los miro algo viejos, se miran algo vergueados ya por esas pijaseadas. Esperamos los viejitos que estén se recuerden el camino de regreso a su casa. Miren muchas las pijaseadas de mi papá. Mi papá tres cinchos tenía. El cincho café, el cincho negro y el super cincho tres mil. Ese cincho lo tenía guardado en el clóset. Para sacar el cincho, se encaminaba al clóset, abría la caja fuerte, marcaba la contraseña 69 en 69. Ah, puta, ya de grande aprendí a hackear esa mierda. Salía un cincho amarillo así elaborado de cuero de cocodrilo petenero. Que si el conapo encontraba ese cincho, metía a 10 años a la cárcel a mi papá por tráfico de cuero de animales en peligro de extinción. Un cincho amarillo que llevaba grabada la palabra Guatemala y dos quetzales al lado. Estas pijaseadas eran unos latigazos como los de los romanos dándole a Jesús camino al Calvario. Entonces a nosotros como hermanos no nos quedaba otra cosa que quedarnos a coleccionar cuántos quetzales nos quedaban marcados aquí en España. A mí que era el más chingón me venía. Quetzal, quetzal, Guatemala, Guatemala, ra, 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 decía esa mierda aquí atrás. Pero gracias a esas santas moronguelas que nos daban nuestros tatas hoy en día. Ustedes no miran en un video allá en alguna cárcel en Guatemala con una vieja loca gritándome ¡Bajate bebé! Porque Guatemala es lindo, las tradiciones les digo. El día de los santos, qué bonito es el día de los santos. Yo me crecí con mi abuela y qué es lo típico, la comida típica del día de los santos. El fiambre, el fiambre guatemalteco. Decía mi abuela, le decía a sus comadres, ¡ay, fíjate que hice el fiambre! Decía, hice el fiambre y dos semanas lo tenían uno de huiro cortando verdura. ¡Ay, hice el fiambre! Me dijo, Shinola, ¿te alistás? Me dijo, porque nos vamos a ir, nos vamos a ir a adornar a tu abuelo al cementerio. Bueno, abuela, le dije, nos fuimos, llegamos al cementerio. Mi abuelo estaba enterrado así en la lomba, entonces estaba abajo, a ras del suelo. Empezamos a limpiar a mi abuelo, le limpiamos su lápida. Cuando yo volteo a ver, mi abuela orinando en la tumba de mi abuelo. Abuela, no chinguele, le dije yo, respite al abuelo, la memoria del abuelo. ¿Cómo está orinando encima de la tumba? Shinola me dijo, cada quien llora su muerto por donde más lo extraña, me dijo mi abuela. Putas, se van a aplaudir, aplaudan parejo. Porque los aplausos fue lo único que no se volvió Topérez Molina. Y los aplausos fue lo único que no privatizó Álvaro Arzú. Al igual que en Guatemala, el día que la mierda tenga algún valor, nosotros los pobres vamos a nacer sin culo. Y miren, en Guatemala, en todos lados, los chingan a uno. Los policías, muchachos. Esos policías chingan más que los de aquí. Y aguevan más. Eso, iba yo en la moto con mi esposa. Íbamos en la moto, iba un camión adelante. En una vuelta, pum, se quedaba tirada una persona. Se cayó, y más un montón. Y tratamos de alcanzarlo y seguía el camión. Un camión del ejército, muchachos. En la otra vuelta, pum, se quedaba tirado otro del ejército. En la otra vuelta, pum, se quedaban tirados. Le digo yo a mi esposa, puta, ese camión se iba tirando mierda. Le dije yo. Cuando me paró un policía y los policías tienen un suablado. Me dijo, me dijo, auríese a la orilla, me dijo el short. Uno, como habla el idioma de esos cerotes, me auríe a la orilla. Papeles, me dijo, aquí están, le dijo. Licencia, aquí están, le dijo. Mirá, me dijo, ¿y por qué no traías llanta de repuesto? Pa' la mierda, si es moto, no chinguele. Le dije, ah, sí, me dijo. Mirá, me dijo, ¿y por qué no traes el cinturón de seguridad? Es moto, no chinguesle. Le dijo, ¿con quién venís? Me dijo, con mi esposa. Le dijo, ah, bueno. La verdad, no los voy a poder chingar, porque vienen en orden. Me dijo, váyanse, me dijo, que Dios vaya con ustedes. Gracias, muy amable. Él siempre va con nosotros. Los voy a chingar, porque no pueden andar tres en una moto, nos dijo. Siempre viendo cómo molesta. Te quieren robar en cualquier lado. Venía, andaba yo en el parque central de Guatemala. Y me encontré al presidente de la república. Ese cerote por el que votaron los mulas de allá. El Jimmy Morales, sí. Mirá, mirá, Jimmy. Le digo, vos, la estás cagando. Mirá, los cuques te mandan desde atrás. Y vos para Guatemala no vales ni mierda. ¿Cómo no voy a valer? No vales, y te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Venía un taxista. Le dijo, taxista. Le dijo, mire, señor, disculpe cuánto me cobra por llevarme aquí del parque central al Tical Futura. Veinte que sales, me dijo. Y si se va el señor presidente. Lo mismo, me dijo. Ya viste, cerote, ni para el taxista vales ni mierda. Le dije. Mire, pero ya que estamos aquí, no querés un lustre. Para lustrarme, pues, ponga su zapato, pues, señor presidente. Le dije, no me vas a creer, muchachos, que me doy la vuelta y me cago en el zapato del presidente. Y yo, shh. Una cagada así, canchita, puro el pelo de Donald Trump esa mierda. Y me empieza a correr el presidente. Te voy a meter preso, me dijo, porque te cagaste en mi zapato. Momento, llevas cuatro años cagándote en Guatemala y nadie te dice ni mierda. Porque hablaban de qué países tenían la mejor ciencia. Y algunos hablaban que Cuba tenía la mejor ciencia porque estaba en la búsqueda de curar el cáncer que Estados Unidos. Y yo le dije, no, en Guatemala, aunque ustedes no lo crean, con su crisis hospitalaria tiene la mejor salud. ¿Por qué? Me dijeron, sí. En Guatemala hace años nació un niño sin cabeza, le dije yo. Se unieron los grupos de personas, los ancianos, entre todos fueron a Squintleck, fueron a comprar un coco, le dije yo. Ese coco lo llenaron de mierda. ¿Y qué pasó? Se lo pusieron de cabeza al niño. Y después, el niño creció y hoy en día es el presidente de Guatemala, les dije. Tenemos a presidentes en Guatemala que simplemente buscan su poder. Aquí están ustedes, ya les dije, son el departamento más productivo, pero exijan sus derechos. Hay un consulado de Guatemala aquí. Exijan sus derechos, exijan ese pasaporte, ese DPI, para que se los entreguen. Porque son derechos como con nacionales también. Exíjanle. Así como mandan y producen para Guatemala, exijan sus derechos. Las tradiciones, les decía, son muy bonitas las tradiciones de Guatemala. La valga de dolores se está cumpliendo 121 años, pero se han perdido los valores en la sociedad. Ahora hay mucho marero en Guatemala porque se ha perdido la educación. Yo recuerdo con decirles que hasta la Llorona está huevada por tanta inseguridad en Guatemala. La Llorona ya puso un subcomunicado en el periódico que en esta época electoral ella se retira porque Sandra Torres le huevió la imagen. Porque abuelos solo están viendo qué ganarle a nosotros. Pero miren, les contaba venir en avión. Cuando me subí al avión, llegué al avión. Cuando vi un rótulo que decía, no smoking, decía. Gracias a Dios yo venía vestido. Si hubiera traído smoking, no me dejan subir los rótulos. Yo primera vez en un avión, miren, yo asustado, asustado. Y cuando empieza la turbulencia allá arriba, muchachos, las viejas, ¡ay, turbulencia, turbulencia! Con las calles tan pura mierda que hay en Guatemala, para nosotros era normal como pasar en terracerías. Venía yo sentado a la par de una señora, muchachos, en el avión. Una señora gorda, gorda, pero ustedes no ven, gorda, pero lo que se dice gorda. Yo me imagino que esa señora cuando caga se limpia el culo con papel mayordomo. Puro resbalón, cuerpo de res y panza de balón. Yo digo que esa señora iba a ser gemela, pero en la panza se hartó a su hermanita. Y digo yo, esa señora, ¿cómo llegó a fecundar el óvulo siendo tan gorda? Me puse yo a pensar, yo me imagino que lenta, obesa, pasaban todos los espermas delgados, delgados, ganándole. Ya cuando ella decidió, empezó puro Pacman a hartarse a sus hermanitos y llegó al óvulo. Es esa turbulencia que íbamos, muchachos, en el aire. Se fue echando uno de aqueos. Que después de olerlo yo creo que había desayunado frijol con bastante apazote. Hasta fiambre tenía. Para poner en contexto ese pedo era como oír la gramaera del himno nacional de Guatemala. El aire de la rosa de Guadalupe no era ni mierda. Yo volteé a ver en el avión a ver dónde aparecía la rosita blanca. ¡Ay joven! Me dijo que quede entre nosotros, que quede entre nosotros. ¿Que quede entre nosotros? ¿Será que lo vuelan todos los del bus vieja? Cuando llegué aquí, muchachos, uno llega y me llevaron a conocer Hollywood. Ahí esas estrellas que están ahí, de a huevo, pisados que se disfrazan y toda la onda. Y hay mara que se disfraza y empieza a pedir tips. Y me dijo, Bond, me dijo, me dio la mano un cerote. Bond, James Bond. Puta, dije yo. Grohl, le dije yo. Peck Grohl, le dije yo. Y la mara empieza a hablar. Y mirá, mirá, le dije yo. Me dijo, ahorita en el cine está esa película de tu culo parqueado. ¿No querés ir a verla? Le dije yo, tu culo parqueado. O sea, películas no existen. Sí, le dije yo. Your ass is parque. ¿Por qué no tienes que aprender inglés? Miren, muchachos. Cuando viene el centroamericano aquí a los Estados Unidos, en lugar de aprender a hablar inglés, viene a aprender a hablar como mexicano. ¿Qué vas a hacer, pinche güey? Naza tu verga. Y mañana, chupar tu verga. Y pasar, seguir chupando tu verga. Vienen, se cruzan, puta. Ya saben, legales, ilegales. Vienen aquí, puta. En lugar de mejorar la raza, se vienen a casar con un cerote que era su vecino allá en Guatemala. Y pasa. En lugar de salir para adelante, ya la resulta comiendo mierda los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es cierto. El guatemalteco trata de ser feliz. Miren, como les decía, en Guatemala, en Guatemala, en cualquier lado te intentan robar. Estaba yo caminando por las avenidas de Guatemala y se me acerca un ladrón. Tranquilo, me dijo, ¿qué traes? Me dijo, hambre. Le dije, no, hombre, no seas mula, traes celular, billetera. ¿Qué traes? No, nada. Le dije, ya me enojaste. Me dijo, te voy a quebrar el culo. Me dijo, ¿y para qué me lo vas a quebrar si ya lo traigo rajado de nacimiento? Le dije. Y empezó a correr. Me ladró, muchacha. Y ahí iba yo, puro Usain Bolt, no era ni mierda. La par mía, corriendo. Así como me miran, gordo. Y es cuando yo ya cansado. Puro Eric Barrondo. Y yo como que me fuera paqueando con los niños. Cuando vi, encontré una puerta abierta y me meto a la puerta yo para salvar mi vida. La casa de Dios Cachluna era esa bobosada de la iglesia evangélica. Yo que entro y pidiendo el diezmo, estaban esa bobosada. Ultimadamente, en cualquier lugar, le huevean a uno en Guatemala, muchachos. Te roban con cualquier cosa. Miren, al cerote le robaron los colochos. El DJ es auténticamente guatemalteco. Fíjense ustedes. Miren, puro tacuatzín, chiquitío, negrito, chiquitío, traído desde el Templo 4 de Tikal. Denle un aplauso al día ahí. Porque qué bonito me dijeron, si no, la mirada estuviera a hablar mierda, si hay cualquier cosa, ya va a venir oro sólido. Dice, a huevos, ni modo que va a ser oro líquido. Dicen, aquí nos vamos hasta las 15, dice la gente. Bueno, qué bonito es compartir un mensaje con mis hermanos de San Carlitos. Miren, yo recuerdo en mis primeras actuaciones en la ciudad de Huehuetenango, allá, yo actuaba, actuaba y todos iban a la mierda, como que alguien se hubiera tirado un pedo. Y se quedó una viejita hasta de último. Y le dijo, gracias, señora. Le dijo, gracias, porque usted sí valora el talento san carlista. Se quedó hasta de último de mi actuación. Usted como a mierda, si me robaron mi silla de ruedas, me dijo la viejita. Porque hay una inseguridad. Miren, y el estudiante san carlista, es bonito estudiar en la San Carlos, estudiar en la universidad, es bonito. La universidad de San Carlos es la única universidad que es milagrosa. Porque uno va a la U con cinco quetzales. Cuatro quetzales para el pasaje, dos de ida, dos de regreso. Un quetzal para las copias. ¿Y cómo puta regresa una verga a su casa? ¿Por qué la U es milagrosa? Y ahí va uno, cuando está a bolo, los amigos te dicen, para que no te sienta tu mamá al estoque, masca bastante cebolla, le dicen a uno. Y ahí va uno mascando cebolla, bien afija y llorando por la cebolla cerota. Otros le dicen, cuando estés a verga, para que no te sientan el estoque, traga canela. Y ahí va uno con una picazón cerota. Otros, no, digo, masca periódico. Ahí va uno la fija y termina cagando noticias. Miren, allá en Guatemala hay lugares, al hombre le pasan varias situaciones, una es por mula y otra por chute. Hay lugares en Guatemala donde pernoctan señoritas de útero goloso. O sea, las barras chute, los puteros. Uno entra a un putero y yo le dije, él vio un tubo así, mamajita, ¿y este tubo qué sostiene? A mi familia, me dijo. Yo no sé si tenés música así como de putero, como que te miro como que algún día estuviste en Guatemala. De ahí lo sacaron. De ahí lo sacaron. Ahí nació. Eso es lo de poner ahí la fe de puta y le das el terreno es una gran cosa. Miren, muchachos, en Guatemala hay un lugar que se llama Le Club, no sé si ustedes lo conocen. Yo entré. Yo entré a un lugar así, y uno cuando entra, Buenas noches, bienvenidos al Club Night Club, donde la fantasía se vuelve realidad. El amigo guatemalteco no olvide levantar la mano y la belleza llega hacia su mesa. Y uno todo emocionado, y empiezan a ir. Y desde la hermana República de Honduras, dice Juanita de la Cintura Escultural, ella venía en la caravana migrante, pero decidió quedarse trabajando en Guatemala. Y empieza a muchachar un pedestal a hacerse mierda. Así yo digo, como puta no le da gangrena a esa babosada, todo oxidado. Cuando rinzó un tweet, redaja a los policías, dijeron, me fui a acostar, iba al segundo nivel en un cuarto, cuando vi las únicas tres prostitutas del lugar, cuando me acordé que yo era mayor de edad, ya tenía DPI. Ah, les ha pasado, ¿ah? Llegó el policía, y vos quién sos, y yo soy la que administra aquí, y vos quién sos, yo soy la que cuida los carros, y vos quién sos, yo soy la mesera. Ah, como de mierda, ahora resulta que la puta soy yo, les dije. Me fui para mi casa. Cuando me fui para mi casa, esos chuchos que buscan las drogas aquí en el aeropuerto, mi esposa no es ni mierda. Yo abriendo la puerta, ¿fuiste donde las putas? No, mi amor, le dije, del viacrucis vengo. ¿Fuiste donde las putas? Ah, momento, no me las trates así. Ellas no son putas. ¿Cómo que no son putas? No, ellas son payasos. ¿Por qué lo decís? Porque ellas se te acercan y te dicen que quieres divertir un momento. Ahí está la clave. Yo que llego, muchachos, llevaba un periódico y empezó la jaladera. Que sí que fuiste, que pum, y pum, se cae el periódico adentro. Llevaba yo tres condones, muchachos. Ya viste, me dijo, ahí está la prueba donde fuiste con tus nanas. Ay, mi amor, usted va a creer todo lo que sale en prensa libre, legión. Porque tenemos unos medios amarillistas, tenemos unos medios de comunicación que distorsionan la información. Más a ustedes que están de este lado, les tergiversan la información y crean zozobren de Guatemala. Entonces, traten de investigar qué candidato sea el idóneo para Guatemala y a través de ustedes que son gente pensante, que están en otro país, que conocen otras culturas, puedan analizar e incidir en sus familiares que emiten su sufragio en Guatemala para cambiar juntos la realidad de Guatemala. Mis amigos, es un mensaje solidario que les traigo. Qué bonito es venir aquí a compartir a Los Ángeles con estos viejitos cerotes. Yo no sé si van a estar vivos el otro año porque a mi amigo Mario le di un paro cardíaco este año y hoy que vine andaba caminando así Mario. Mario, ¿y por qué caminas así? Y me dijo, es que para ver qué se me para primero. Pero Marito, qué bueno que ya estés vivo. Mario Marroquín, él ya está muerto pero no se ha dado cuenta. Estaba jugando tenta con el diablo el cerote pero como pesa mucho me lo mandaron de regreso. Pero qué bonito Marito que estés bien y a tu pareja también que tenga buena vida y que pueda reproducirse. Porque aquí respetamos a hombres, mujeres y a aquellos que por poner el cóncavo ponen el convexo. Si no me entendieron me refiero específicamente a los del tercer sexo. Muy amables, pasen buena tarde y un grito Guatemala. Bueno, y viene un momento especial también de ponerle la banda a la reina señorita Huelga de Dolores de aquí de Los Ángeles. Entonces, para lo cual tuvimos la presencia de ella para ponerle colocar la banda como señorita Los Ángeles.